Música Venga, arrancamos el rondeando en directo, como siempre. Pitor Lozano, muy buenas. Ahora analizamos todo. Juit Salvat, ¿cómo estás? Adrián Sánchez, de Más que Pelotas. ¿Qué tal? Vaya, la que están liando en Más que Pelotas. Ahí está Sergio González, como siempre, dentro del equipo. Muy buenas, Sergio. Y evidentemente, desde Skype tenemos a JKC Live, nuestros madridistas. Muy buenas, Jota. Muy buenas, ¿cómo estáis? Eufóricos, por lo que veo. No, te he visto a ti eufórico. Te estoy siguiendo en JKC Live en tus redes y te veo muy eufórico con el Madrid también. Es normal, es normal. Bueno, bueno, normal. Ya hablaremos de lo que es normal y lo que no es normal. De momento, lo que hoy ha sido por fin normal, ha sido, bueno, normal no. Que un entrenador se presente en Lord de Multitudes, en el Camp Nou, como si fuera una estrella, esto nunca había pasado, Lozano. No se estaba cubriendo el paradón de acero. No, yo no recuerdo nunca un acto como el de hoy. A mí se me ha puesto, que diría Johan Cruyff, el gallina de piel. El ambiente que había en el Camp Nou, firmando el contrato ahí en el propio césped. Y eso sí que no lo había visto ni con un jugador. Hombre, desde la caverna ya están diciendo que lo mal que está... No, aquí no está celebrando nada. Pero tenemos que pedir perdón porque nos dé ilusión que Xavi Hernández entrene al equipo con las ideas claras, con la forma que tiene de pensar. Tenemos que pedir perdón. Pues no, no voy a pedir perdón. Estamos ilusionados y creemos que este tío le va a cambiar la cara al equipo. Más de 9.000 personas. Felicidades a Más que Pelotas porque habéis hecho un curing, una cobertura brutal. Es a Más que Pelotas, Adrián, todo el equipo. Felicidades. Muchas gracias. Pero es que ha sido realmente... Tú lo has notado en la audiencia. La gente estaba... Eufórica, es lo que hablábamos antes. Bueno, date cuenta que a falta de fichajes, a falta de decir, oye, pues voy al campo que presentan a Jalan o al otro de la moto, Xavi es el entrenador que más o menos queríamos todos y encima es el fichaje que queríamos todos también. ¿Qué notabas como youtuber entre la gente, los comentarios que te iban haciendo? ¿Notabas una ilusión como si fuéramos, como decimos, una estrella? Sí, notaba eso. O sea, ilusión, que yo creo que es lo que le hacía falta al equipo. Ilusión, pero exagerada, desde cualquier parte del mundo. Todo el mundo está pendiente de Xavi. Espero que eso no se te busque también en presión, que hay que darle un poco de cancha a Xavi, ¿eh? Que la gente lo está poniendo al nivel de... Guardiola vamos poco a poco con él, que... Tú estabas en el Camp Nou, Sergio. Sí, sí, sí. Y es que ahora mismo, claro, la estrella del equipo es Xavi Hernández. Es que no hay otra. A ver, yo no me quiero pasar tres pueblos, como dicen ustedes por aquí, pero a mí me da la sensación de que La Porta fichó a su Pep Guardiola en versión 2. Porque la ilusión que tenía la Sembla Urana, el público que se acercaba al Camp Nou como un día de partido, realmente cambió el humor de la gente. Cambió el humor de la gente. Después sí, habrá presiones. Xavi dijo que acá hay que ganar, ¿eh? Acá hay que ganar, acá no hay transición. Y bueno, eso también es un mensaje muy positivo de cara al futuro. Porque el exentrenador tenía otro mensaje. Así que bueno, hoy cambió el ánimo, cambió el humor de la gente. Se ha emocionado, ¿eh? Xavi, has visto, ¿no? Estaba muy emocionado. Bueno, y no... Es que se ha fichado a sí mismo él. Sí, también estamos emocionados todos porque después de cinco años que llevamos de capa caída, para nosotros también es una ilusión muy grande el poder decir, bueno, ahora podemos empezar una nueva era con Xavi, poder empezar a ser nuestro Barça, nuestro ADN, volver a los orígenes. Y aunque, como ha dicho Adrián antes, va a ser difícil que no vamos a empezar a ganarlo todo de un día para otro, el mensaje de Xavi decir, hemos de ganar sí o sí, aquí no se vale empatar ni se vale perder, yo creo que este discurso es el que necesitábamos todos de un entrenador del Barça. Y dejarnos de pesimismo y derrotismo día tras día y empezar a decir, aquí se gana a partir de ahora siempre. Mira, lo que ha dicho, lo que dice Judith, no podemos ni empatar ni perder, Víctor. Aquí se acabó el discurso de Koeman, aquí a ganar. Ha habido una frase que aún me ha gustado más, que me ha puesto más palote, lo voy a decir así de claro, que es cuando ha dicho que aquí solo vale el excelente, que no hay suficiente con un notable. Es decir, se ha autoexigido a él para luego para su equipo, es una persona que me ha encantado ver cómo tiene las ideas claras de lo que tiene que hacer y sobre todo la ilusión con lo que lo hace. Yo creo que al final la ilusión… ¿Esto que hay en pantalla para ti es Viagra como culé? Totalmente, pero Viagra de la ración de 20 o 40 gramos. Y Laporta está emocionadísimo también. Me ha sorprendido un montón en la toma del primer plano que estaban haciendo. Laporta súper emocionado, que no podía casi ni hablar. O sea, que haz ni más perezas entre ellos dos y al final es que hay que ir todos a lo mismo. Es un poco lo que ha dicho antes Sergio, es como un guardiola 2.0 para Laporta. Ahora empieza su proyecto. Lo ha dicho Laporta y dice, hoy es un día que cambiará la historia. Sí, cambiará, pero a diferencia de Guardiola, no olvidemos que Guardiola llega en un momento mucho más propicio, aunque es verdad que el equipo viene de dos temporadas sin ganar nada, con un vestuario muy revuelto, tiene que dar algunas bajas, pero puede empezar su proyecto antes de que empiece la temporada. Quiere decir, hacer fichajes, dar las bajas, empezar a entrenar, tienes un mes de pretemporada en el cual puedes… Recuerdo perfectamente que estuve yo ahí en Sant'Andreus, en Escocia, en la pretemporada, cuando fuimos por primera vez a Busquets, que prácticamente no sabíamos ni quién era, y tuvo este tiempo para empezar a echar a rodar. Xavi llega y tiene un derbi de liga contra el Espanyol. Entonces, si yo bien estoy convencido de que el equipo va a mejorar, porque es que no hay otra, porque este equipo no es tan malo como se está viendo, ni los jugadores son tan nefastos como parece, y le va a dar una inyección de moral al equipo, a mes lo considero que a corto plazo tampoco se le van a poder exigir, ni pensemos que ahora de repente se van a ganar 20 partidos seguidos, y que el Barça va a ganar la liga y tal. ¿Que el equipo va a mejorar futbolísticamente hablando? Sí. ¿Que el equipo va a mejorar en cuanto a resultados? No tengo ninguna duda, pero poco a poco y buena letra. Tenemos a Jota que hace live, pero Jota, hay una cosa que cambia mucho el discurso. Xavi ya empieza sin excusas. Koeman no paraba de poner una excusa detrás de otra. Xavi dice, hey, aquí el empate no vale. Yo si empato, ni plantilla ni nada. Somos el Barça y hay que ganar todos los partidos. Pero te voy a decir una cosa, Alessandro. Al final, un entrenador, de lo que yo he visto, cuando ha entrado Ernesto Valverde, cuando entró Kike Setién, cuando entró Koeman, y ahora cuando ha entrado Xavi, realmente regalan también bastante los oídos. Es decir, Koeman también al principio, en su presentación, ideología grifista y todo esto, que sí, que hay que ganar, que hay que exigir, que hay que cambiar cosas y tal. Y al final sí que después que vimos al Real Koeman, al Real Koeman en rueda de prensa, donde sí que es cierto que al final, yo no lo comprendía demasiado, porque al final el factor psicológico es un nivel muy importante en un equipo. Si tú no confías en los tuyos y cuando sales en rueda de prensa empiezas a rajar de ellos, como que no es lo que hay, es lo que ya es lo que hay, pues al final, claro, sale el equipo en la jornada siguiente y dice, pues si es lo que hay, pues si no confía en el entrenador de mí, ¿qué vamos a hacer aquí en el campo? Es cierto que al final, este chute de motivación, el que entre Xavi, que conoce bastante al club, que conoce jugadores que también incluso han compartido estudios con él, pues claro que al final es un, o sea, a nivel psicológico puede cambiar bastante y algo en cuanto a actitud y en cuanto a confianza, el BASA puede mejorar, claro que sí. Sí, sí, bueno, vamos a ver cómo lo quiere hacer Xavi. Le ha preguntado a Adrián Ragazos, su corresponsal de Rondeando a Xavi hoy en rueda de prensa. ¿Cómo juega tu al SAT? ¿Un 3-4-3, doble pivote, dos interiores, extremos abiertos? No sé si tienes pensado utilizar ese mismo esquema aquí en el Barça o empezar con un 4-3-3 y con el paso del tiempo ir haciendo un equipo más versátil a nivel táctico. Es más que el sistema de juego, es la idea, es el modelo de juego. Al final vamos a ir a apretar alto, vamos a no especular, vamos a intentar tener el balón lo máximo posible, dominar el juego a través del balón y crear más ocasiones que el rival y así entiendo yo que tenemos más opciones de ganar. En cuanto al sistema, en el al SAT últimamente jugábamos un 3-4-3 porque éramos muy, muy dominadores, no nos apretaban alto. Aquí va a ser diferente. Podemos empezar de un 4-3-3 para terminar atacando un 3-4-3 o un 3-5-2, depende de la situación y depende a veces también del contrario para hacerle daño y atacar de diferentes maneras. Diferentes soluciones que vamos a trabajar en el entrenamiento para que el jugador se sienta a gusto y para que entienda cómo podemos atacar y cómo podemos defender y hacerle daño al contrario futbolísticamente. Por fin, por fin, concepto trabajo. Vamos a trabajar estrategia, vamos a trabajar táctica. Dice, yo no me voy a hacer nada, 4-3-3. Concepto futbolístico, Albert, hablar desde el fútbol, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a hacerlo así. No, bueno, no sé ni qué jugadores hay en el Sevilla. Quiero decir, por fin escuchamos hablar de fútbol, un entrenador que es el entrenador del Barça, que no es el entrenador con todos los respetos de cualquier otro equipo. O sea, tiene que hablar desde el fútbol y estos son de momento palabras, ya veremos los hechos, pero es brillante solamente escucharlo, te quedarías una hora escuchando. Sí, porque dice, no me cierro, no me cierro nada. Trabajo, dice además, como decía Cruyff, dice, mi primera defensa es el delantero y mi primer atacante es el portero. Es que no hay otra en el fútbol moderno, ¿no? Es muy de Pep Guardiola y cuando dice la idea, me acordé de César Luis Menotti, que siempre decía, el equipo, un equipo es una idea. La identidad del Barça, esa identidad que fue rifada por la anterior directiva para jugar a lo que le saliera a los jugadores. Así que sí, todo es ganancia. A mí me parece que Xavi, hoy es un día histórico, Albert, un día histórico. Hoy Xavi vuelve a su casa y el Barça vuelve a ser un equipo liderado por el único que lo podía liderar, Xavi Hernández. Sí, pero está muy bien, ¿no, Judith? El hecho de que veamos a un entrenador que no se cierra en banda. Cuando llegó Koeman era un 4-2-3-1 y no, no, este es el esquema. No, y también ha dicho que él cuenta con todos los jugadores que tiene, que de momento no va a juzgar lo que ha visto desde la televisión los partidos, sino que a raíz de los entrenamientos y los partidos, él va a juzgar a cada uno de los futbolistas. Por ejemplo, le han preguntado por un tití y tampoco ha dicho no va a jugar. Quiero valorarlo todo. Quiero valorarlo todo. Y creo que esto, claro, no va a juzgar a nadie por lo que ha hecho, sino a partir de ahora él va a valorar quién se merece y quién no se merece jugar. Eso me parece fenomenal. A mí también me ha parecido, a mí me ha gustado todo lo que ha dicho. A mí solo me hubiera gustado una cosa más y ya me hubiera puesto, ¿qué hubiera dicho? Ya que vengo yo, Leo Messi va a volver. Entonces ya hubiera, entonces directamente me voy y me pongo en pelotas, me voy a formenter y me pongo en pelotas, aunque sea así. Pero, como sé que eso realmente es un sueño erótico que he tenido, pero nada más que eso, la verdad es que a mí me ha encantado. Sinceramente, quería escucharle, porque es verdad que todos tenemos un buen concepto del futbolístico, como persona, etcétera, pero quería oír de su propia voz cómo ve el equipo, cómo ve esta plantilla. No olvidemos que la plantilla del Barça es una plantilla, no diré mala, porque no lo es, pero es una plantilla que no es de las mejores de la historia. Entonces, ¿cómo él va a capear todo esto? Luego hay que ver esto, aplicarlo, porque al final tú puedes tener una idea de juego, un concepto, un modelo bien claro, pero después no dispones de los miembros necesarios para hacer el cesto, es decir, no dispones de los jugadores que quieres. Pero él me ha parecido, él me ha parecido que con lo que hay, efectivamente, sin excusas que con lo que hay, puede jugar así. El Xavi hacía jugar maravillosamente bien al Al-Sat, me parece que el Barça un poquito más que el Al-Sat tiene, ¿no? Pero Sergio, ¿qué rivales tiene el Al-Sat? Es que tú puedes, te lo estaba diciendo, en Qatar, en la Liga de Qatarí, no nos presionaban arriba, podíamos jugar con tres a tres, pero es que aquí vas a jugar contra los Asuna y tal como pite el árbitro y dice el partido, vas a tener 11 tíos con un puñal en la boca, presionándote arriba, mordiote los huevos, y hay que tener una calidad y una precisión en la hora de sacar el balón jugado muy altas, que hay que ver, o sea, no estará en Xavi. Como siempre estuvo el Barça, pero ¿sabéis lo que no tenía el Barça? ¡Un entrenador como Xavi! Porque Xavi es un entrenador conceptual, un entrenador ADN Barça, que le va a hacer jugar al equipo como tiene que jugar. Entonces, sí, no hay que impacientarse, los resultados no se van a dar de la noche a la mañana, pero Xavi le va a devolver al Barça esa identidad rifada, perdida por el Barto Rosalino. Estoy con Sergio, Adri, es que hoy se ha visto la ilusión del público, la confianza que le tienen, y va a haber paciencia, porque este tío necesita paciencia. ¿Sabes qué pasa al ver? Esto lo he comentado yo esta semana que hemos estado participando en mil sitios, lo he dicho como 80 veces. En el Barça, la afición del Barça es la única afición que si pierdes, pero juegas bien, te vas contento a tu casa. Puedes perder, no una final, pero puedes perder, y si has jugado bien, te dicen, bueno, nos acordamos con Guardiola contra el Inter de Milán, te vas contento porque se ha intentado. Y con Xavi, esto mínimo te lo asegura. O sea, sabes que vamos a jugar mejor seguro, que van a instalar otra vez la idea de juego, el modelo. Y eso ya es importante para la gente, esa es la ilusión, volver a jugar bien. Es que esa es la ilusión. Otra cosa muy buena que tiene Xavi, es que aparte de buen entrenador, a mí me recuerda como si fuera también un psicólogo, o sea, el rollo Guardiola. O sea, él lo que va a hacer, va a ser cambiar la mentalidad derrotista y pesimista que tienen todos y darle su sitio a cada uno, porque ya ha dicho que va a intentar que cada uno sea líder en su posición. No que solamente haya un líder en el equipo, como pasaba con Messi en los últimos años. El único líder era Messi y siempre se ganaba gracias a Messi. En este caso, como no está Messi, cada uno tiene que tener su rol y a partir de aquí yo pienso que todos los jugadores pueden hacer un cambio de chip, que es lo que necesitamos, porque ya vemos, por ejemplo, De Jong, que parece que está batido. Todas las caras de los jugadores cuando juegan un partido los vemos que no están bien. Es importante, como dice Judit, que haya diferentes liderazgos para que cuando caiga uno, no caiga el equipo. Este es el otro, claro. Está muy bien eso. Se lesionan su Fati, se lesionan su Fati y el equipo se viene. Este ha sido un mal que hemos sufrido en las últimas temporadas y nos podemos remontar perfectamente a las humillaciones europeas. Por ejemplo, en Roma, en Liverpool, veías como el equipo se caía y no había un solo jugador, no había absolutamente nadie en la plantilla ni en el banquillo capaz de revertir esta situación y tomar una decisión y tener carisma y tener agallas para... Pero lo que dice Adelán, no es baterse a Liverpool ni a Roma. Sí, sí, no, no, el otro día. ¿Contente el Celta? No, constantemente. Que con el 3-3 ya te derrumba. Que digo, que ya no es del otro día, es que es un recorrido enorme que llevamos sufriendo este tipo de anomalías. Yo creo que ahora mismo, Xavi... Decidme la verdad como culés. Cuando nos metieron en el primero, ¿no estabais seguros de que nos iban a empatar? Yo sí. Yo estaba... Yo dije, como no hagamos el cuarto, vamos a quedar 3-3. Yo estaba haciendo el partido y dije en directo, cuando marcaron el primero, no sé qué, van 1-3-3, dije, no me gusta cómo caza la perrita. El equipo se ha tirado atrás, está dejando toda la iniciativa del Celta. Nosotros no sabemos defendernos como un equipo pequeño, como los Asuna, con todo respeto. Y Ter Stegen metió en el partido al equipo rival. Pero hubiera marcado igual, Sergio, ¿por qué? Pero no, no, porque ese gol fue clave, ese gol fue clave. Yo eso lo vengo diciendo, Ter Stegen tiene que hacer autocrítica, porque tiene mucho poder, manda demasiado en el vestuario, pero a veces hay que ponerle límites. Él sabe que no está mal, que no está bien. No está bien Ter Stegen. Él sabe que ya no las para ni en el calentamiento, y es verdad, y duele decirlo porque es un jugador al que queremos mucho, que lleva una época muy mala y que son goles que te perjudican. Pero yo creo que el Barça es que los hubiera encajado igual, porque es que fue una vergüenza que jugadores, que algunos de ellos llevan, no hablo de los jóvenes, por supuesto, pero que llevan tanto tiempo que puedan acoquinarse de esta manera, tirarse para atrás, dar la iniciativa. La mentalidad, tienen comida, la moral, pero por completo. No podemos hablar así contra el Celta, que sucede. Eso es lo que Xavi viene a revertir. La moral comida, al ver, nos meten un gol y te tiemblan las rodillas. Es que Xavi sabe que lo primero que tiene que hacer antes de enseñar una pizarra táctica a los jugadores es sentar uno a uno en un diván y comerles la cabeza, decirles que no eres tan malo como te crees, que te crees peor de lo que eres. Señor Frenkie de Jong, que es un ejemplo, te crees peor de lo que eres ahora mismo. Señor Ter Stegen, has sido el mejor portero del mundo. No puede ser que parezcas ahora Monchi cuando jugaba de portero en el Sevilla. Bueno, vamos a ver, porque a mí una cosa que me ha gustado mucho y he repetido hasta la saciedad, Xavi, ha sido el hablar de normas, el poner orden, normas, orden. Vamos a escuchar a Xavi Hernández, porque esto sí que hace falta en este equipo. No hace falta ser duro, es un tema de orden, de normas. Y hay unas normas que hay que cumplir, como en toda la empresa, todos los clubes. Y yo cuando he tenido normas en el vestuario hemos ido bien. Y cuando no ha habido normas hemos ido mal. Entonces es clarísimo, ¿no? No es disciplina, es orden. No se trata de ser duro, se trata de ayudarles. Se trata de hablar con ellos, de qué les pasa, qué problema ven y de hacer equipo. O sea, no se trata de ser duro, no se trata de chillar, de gritar, ni tenerla más grande que nadie. Pero me vais a respetar, como pasaba con Guardiola. Es decir, había unas normas, había un orden, se tenía que comer a unas horas, una disciplina, y se ha acabado la tontería de Mundial de Globos, se ha acabado la tontería de Davis. Aquí lo principal va a ser el Barça. Y creo que ese mensaje, Piqué y otros ya se lo deben estar aplicando desde hoy mismo. El que no entrena no juega. Hay que entrenar, hay que ensayar, porque si no el equipo después es pura anarquía. Xavi quiere orden y quiere disciplina, pero a su vez quiere una plantilla que entrene. No va a haber tantas licencias, y eso es muy importante. Y normas, ¿eh? De hecho, ha dicho que con quien más estricto va a estar va a ser con sus amigos, con los capitanes. A mí sí que es verdad que eso me tiene dudas, porque cuando tú tienes mucha confianza con alguien, ya dicen que la confianza da asco. ¿Hasta qué punto van a acceder a todo el mandato que diga Xavi? A mí es lo que más me da miedo. O sea, ¿realmente veis a Piqué haciéndole caso sumiso a Xavi? Yo sí. Hombre, yo sí, porque es que si no se le va a acabar el momio, ¿eh? Eso esperemos que sea real esto de orden y exigencia. Guardiola, tú lo sabes, Víctor, que se hacían hasta gags en Cracovia, controlaba hasta las horas de ir a dormir, las salidas nocturnas. De llamar incluso a ver si está durmiendo o no. Controlaba las dietas, les hacía comer allí. Yo creo que más respeto que con Guardiola. Fíjate por qué. Porque han sido compañeros de vestuario y lo ha dicho Xavi. Los voy a apretar más porque los conozco y sé hasta dónde pueden dar y qué pie que alzan. Lo que pasa es que... Él sabe hasta dónde llega la tontería y llega la... Le va a poner la responsabilidad a ellos para que adiesten de alguna forma a los jóvenes. O sea, le va a poner aún más presión. No es la duda que tengo. Hay jugadores dentro de ese vestuario con unos vicios de hace muchos años absolutamente incompatibles con la vida profesional de un futbolista. Jugadores que se creen por encima del bien y el mal, por encima incluso del propio club. Y que no va a ser fácil reconducirlos y hacerlos pasar por el tubo. Es decir, un señor que hace cuatro días estaba jugando a globos a la una y media de la mañana o a dos. Ahora no. Cuando tenía... Yo quiero saber si esto le va a perjudicar. Si este... Yo duermo cinco o seis horas al día. O cuatro. Le va a pasar factura. Es decir, al final... Dos días estaba él. Hostia puta, ¿están cobrando un dineral? Están para ser profesionales, para dedicarse las 24 horas al Barça. Yo se ríe, Sergio, porque otro señor que hace dos días estaba en un restaurante famoso de aquí también hasta las cinco de la mañana fumando shisha y comiendo sushi. Quiero decir, que para todos hay, ¿eh? Que quiero decir... Que la gente se piensa... Solo hay que... Uno y varios, ¿eh? Que son los que vemos y que los que sale de todo el mundo y el globo y el otro y de la moto. Pero los que callan, ¿eh? Los que callan, que espabilen, que ya lo han dicho, ¿eh? Dembélé es buenísimo y puede ser de los mejores del mundo. Pero disciplina, ¿eh? Sí. Disciplina, ¿eh? Disciplina, que no se lesione, que se centre, que entrene bien. Es que son muchas cosas. Disciplina. Evidentemente que Dembélé puede ser de los mejores del mundo, pero hay que hacer mucho cambio con él, ¿eh? Ahora hablaremos de Dembélé y lo que ha dicho Xavi, pero J.K.C. Live, normas. Cuando Xavi ha repetido varias veces hoy en rueda de prensa voy a poner reglas, voy a poner normas, normas, disciplina, es porque él ya ve, que ha jugado muchos años en este club, que aquí todo el mundo se está pasando el club por el forro de los pantalones, por no decir otra cosa. Claro. Si es que al final se ha demostrado que hay un desorden importante. Y, o sea, al final, aunque nosotros no lo veamos porque no estamos dentro de los vestuarios, pues esto se refleja en el campo, ¿no? Se ven malos entendidos, se ven muchas faltas de concentración y yo dudo seriamente, por cierto, con el tema de Piqué. Tienen muchos proyectos, Piqué. Dudo mucho que los deje porque ahora Xavi le diga, oye, vas a 100%. No sé yo cómo va a acabar todo esto, pero sí que es cierto que, claro, si quieres mejorar algo de esta plantilla del Barça, pues claro, hay que empezar con el nivel psicológico y luego también, pues evidentemente, dice Xavi que no es disciplina, pero es disciplina realmente. Normas disciplinarias para mejorar ya desde adentro para que luego se plasmea el terreno de juego. Que una cosa es lo que tú quieras hacer y otra cosa es saber implementarlo. Es muy diferente, muy diferente. ¿Qué creéis que va a hacer Xavi para cambiar un poco la norma? Es decir, de Guardiola ya sabía que era y lo sigue siendo en el City. No sé si habéis visto los reportajes, pero es meticuloso hasta la saciedad. Pero es que si no eres tan meticuloso, no puedes competir ahora mismo. En Europa hay que ser así. Y ganan mucho dinero para que deban ser así. Ya te lo digo, Albert. Xavi es un clon de Guardiola como entrenador. Va por esa misma dirección, por ese mismo camino. Y Xavi, insisto, Y no le va a tener al pulso. No le va a tener al pulso. Ni con Piqué, ni con Busquén, ni con Dembélé, como dice Adri, ni con ningún jugador. A mí me da la sensación de que hoy, insisto, la porta ficha a Guardiola 2.0. Y que todo lo que viene de aquí en adelante para el Barça es ganancia. Y te digo, van a implementar desde ya el método este que querían implementar más tarde, pero aprovechando que viene Xavi, del entreno este a alto rendimiento, que es una modalidad de entreno que toda Europa, lo digo ahora aquí, toda Europa lo lleva, que dicen luego, los del Bayern, qué fuerte están, tal. Bueno, pues porque hacen esto. Es un tipo de entreno, ¿no? Claro. Pero que es pionero en todo el mundo. Y en el Barça, lleva tres años usándose en todos los lados. Aquí es como que... Hoy ya se ha encargado al director de preparación física, a Juanjo Brau, ya es la primera decisión que se ha tomado en relación a esta falta de opia de preparación física y de un equipo débil como es el Barça. Al final, hoy día, es verdad que el fútbol ha cambiado. Los jugadores son buenísimos, son técnicamente espectaculares. Para que la gente en casa no se entienda, ahora se va a entrenar como entrena el Bayern, como entrena el PSG... Como entrenar los profesionales, es que a mí esto de que se siga entrenando en el Barça, como hace 50 años, que los jugadores lleven ahí a una media hora antes del entreno, se pongan la bota, se pongan a entrenar, acaben del entreno, se vayan, hacen cuatro chorradas en el gimnasio y se piden a casa. Yo no digo que hagan como el Milan, que los obligan a estar en Italia. A veces a las nueve de la mañana llegan y se están ahí hasta las cinco de la tarde comiendo allí como un trabajo normal, pero ocurren dobles sesiones. Al final, es que tiramos un córner, coño, como los que tira el equipo alevín de mi hija. Valora la olla a ver si alguien remata. Que se vea un equipo trabajado, que se vea un equipo fuerte, que se vea un equipo cohesionado, no que se vea una cosa que cuando se gana se juega de una manera y luego te meten un gol y te vas para atrás. Yo es lo que tengo confianza, en que el Barça recupere su esencia. Luego se puede ganar o se puede perder. Y con las normas que puede cambiar, es decir, un poco controlar más los horarios, las entradas y las salidas, la dieta, es muy importante la forma en la que se alimentan los jugadores, el dedicar las 24 horas del día a tu profesión, no es otra cosa que no se les puede exigir. A unos tiparracos, algunos de los cuales están cobrando 14 millones de euros al año, que menos que ya que estás cobrando este dineral, te centras en tu trabajo y cuando salgas al campo no te arrastres y cuando salgas al campo no parezcas un jugador mediocre, sino un jugador potente. Yo creo que esto Xavi va, porque él lo sabe, él vivió, él vivió la época, la época jodida de los cinco años de sin títulos de Gaspar, pero también vivió dos años muy duros con el ocaso del Barça de Rijkaard, en el que los jugadores se dejaron ir. Él ya se refiere, cuando las cosas se ha ido, él lo ha dicho, cuando no había normas, nos fue mal. Hubo el Barça que el de Rijkaard, lo vivimos muy muy de cerca algunos, en el que el equipo se dejó, no había normas, llegaba Ronaldinho cuando le da la gana, Deco vivía en su mundo y el equipo era un desastre. Desde cuando no había normas, la cosa ha ido bien. Se ha acabado ya el que a que unos le pongan toda la jeta del mundo. Con el tema de no haber normas, la poca exigencia, el tanto libre albedrío para todos, el poco entreno, la mala comida y todo esto, ha hecho también que se lesione todo el equipo constantemente, que hemos tenido que jugar, bueno, que dentro de poco vamos a jugar con los del juguete. Diez bajas. Once, once. Bueno, contando la fiebre de Neto. Contra lo de Neto, que empezando con lo de Neto ya para el próximo partido está, pero es que son diez. Aquí falla algo realmente. Mañana va a entrenar Xavi, se va a encontrar diez tíos en la enfermería y otros diez concentrados con la selección. El otro día había un once de lisiados. De hecho, la selección fallan unos cuantos también. Claro, y esperemos que la selección, creo que los que están bien, se van con sus elecciones. Sí, claro. Esperemos y recemos, porque ya decíamos también el sábado, Sergio, que viene el español y viene el Benfica. Que no seleccione ni uno más. No, porque no puedo formar un once. Albert, insisto, podemos poner todo arriba de la balanza y decir, pero hoy es un día histórico. Xavi volvió al Barça gracias Guardiola. Estuvo Guardiola con Jean Laporta en San Cugat, ¿no? Sí, con Chique Beristán. Sí, con Chique Beristán. Un abrazo gigante porque le tendría que haber dado, seguro que se lo dio Laporta a Guardiola porque Guardiola fue clave, clave en el fichaje de Xavi como nuevo entrenador del Barça. Hoy lo ha dicho, también esta tarde, ha escrito, esta pasada tarde, ha escrito un tuit Guardiola diciendo que, bueno, ando, le animos a Xavi y la frase textual ha sido irá bien, anirabe, o sea, que le ha dado la bendición. Bueno, digamos que... No, Guardiola confía 100% en Xavi, de hecho Guardiola ha dicho que no le gusta que le comparen con él, o sea, que Guardiola es Guardiola, Xavi es Xavi y Xavi puede ser excelente. No tenemos que tampoco compararlo todo el rato con Guardiola, Guardiola evidentemente ha sido el mejor del Barça como entrenador. Bueno, el para mí es el entrenador de la historia. Exacto. Sí, sí, ha sido el mejor. Probablemente, pero a Xavi tampoco le pongamos tampoco esta presión porque va a empezar ahora y aunque todos sabemos que va a ser muy positivo, calma. Es que el Barça de Xavi, ni del entrenador que venga de aquí, 20 años, va a jugar como el Barça. El Barça de Guardiola lo tuvimos claro en su momento. ¿Qué nos decíamos entre nosotros? Esto no lo volvemos a ver nunca más. Estamos hablando del mejor equipo de la historia que mejora el fútbol jugador de la historia. Pero visteis el City United del otro día. El City no juega como el Barça de Guardiola. Juega bien, pero se parece. La segunda parte, el City agarró el balón y los jugadores del United ni la olieron. Y tampoco es que tuvieran 50 ocasiones de gol. Pam, 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 pam. Nosotros con el Celta acoquinados atrás. No me lo puedo guardar, Albert. Venimos de Koeman. De Koeman venimos. Xavi es... No sé. Claro, Xavi. Xavi se tiene de Valverde. Este es el guardiola junto, Xavi. Porque, insisto, no nos olvidemos de dónde venimos. Porque nosotros pensábamos que el equipo era una maravilla. No, no, no. Venimos de Koeman, del discurso de Koeman, del fútbol rácano, especulativo de Koeman. Y ahora viene Xavi y nos ilusiona. ¿Cómo no nos va a ilusionar Xavi? Es que hay una cosa muy importante que ha dicho Xavi. Es decir, con Koeman todo el mundo quedaba exculpado. Porque con él, esto es lo que hay, yo soy el responsable o la plantilla o no tenemos más. Y los jugadores se iban todos de rositas. Lo fuerte es que nunca era culpable Koeman. Lo mejor es que nunca tenía la culpa. Pero ni de los jugadores. Es lo que hay. Basta ya, ¿eh? Total. Hay que empezar a asumir responsabilidades. Hay jugadores a los que nunca se señala. Nunca. A pechugar ya jugadores, ¿eh? Que ahora ya viene Xavi. Ahora ya tenemos un nuevo proyecto. Ahora venimos con un tío que ha pagado para venir, ¿eh? Su propia cláusula. Que se le señale a ellos de una vez a partir de ahora. Que se le señale a ellos. Que no puede ser que sea culpa de Luis Enrique, que sea culpa de Ernesto Valverde, que sea culpa de Kike Setién, que sea culpa de Koeman. Es evidente que son técnicos que han hecho cosas bien y otras cosas mal. Pero, por favor, ya vale. Ya vale, ¿eh? Ya vale. Y, por favor, de una vez que se imposta los que salen en la foto siempre. La meritocracia. Que muchas veces han hablado de la meritocracia, pero la hora de la verdad no se ha cumplido. Oye, que jueguen los que están bien. No los que han... Que no jueguen los que lo han hecho muy bien en años anteriores. No. Los que están bien, los que están mejor, los que pueden rendir más. Y yo creo que estoy convencido que esto con Xavi va a cambiar. Él sí que va a ser el entrenador que va a aplicar esta disciplina. Y cuando digo disciplina no hablo del sargento que ponga ahí y que se ponga a gritar a lo vangal, no. Sino que sepa conducir al equipo por la vía de la seriedad para llegar al buen fútbol y a los resultados. Quiere hablar Jota que hace live. Pero es que es verdad. Es que llega el momento en que los jugadores tienen que empezar a tomar también sus responsabilidades. Igual que en el Real Madrid, ¿eh, Jota? Que hay jugadores que empiezan a jugar por meritocracia. El otro día el mediocampo es que estaban asfixiados y Ancelotti no los cambios. Que me empieza a recordar también en Madrid tiene la suerte de que va primero, pero... Segundo. O segundo, pero es que me recordó mucho al Barça también, ¿eh? Dominando claramente un partido y pidiendo la hora, tío. Es que... Yo... O sea, es que al final es normal, ¿eh? Es normal que el culé esté muy ilusionado porque viene de vivir una novela muy larga que todavía no tiene fin. Pero yo también... Ahora estaba con Judit, ¿no? Que estáis haciendo mucho, ¿eh? Nuevo Guardiola, viene el Guardiola, Xavi todavía no ha entrenado, ¿vale? O sea, Xavi se la puede pegar perfectamente, ¿eh? Es una plantilla que todavía tiene mucho trabajo por hacer y mientras haya ese trabajo van a haber catástrofes seguramente en algún partido que diréis, vaya mirada de partido. Que claro que tendrá más margen en plan, bueno, vamos a dar de margen en esta temporada, veremos la temporada que viene, ¿eh? Que ya, pues ahí se podrá ver al Barça de verdad de Xavi. Esto lo que termina esta temporada es que estoy alucinando realmente con algunos comentarios, ¿eh? De que es el nuevo Guardiola, o sea, que es el nuevo Guardiola. Y no, no, no. ¿Ustedes querían a Koeman o a Xavi como entrenador del Barça? Por favor, por favor, si también cuando vino Koeman el otro día lo que conoció en un ataque de sincidio lo dijo. Por favor, ven Koeman, gen cruicista y al final la peaje está con Koeman. Tener paciencia con Xavi. Es el mejor entrenador que pudo haber venido al Barça. Eso es cierto. Junta a Ten Hag, que también podría haber sido un buen entrenador. Pero sí que es cierto que ya estáis asegurando y metiendo ya las flores en el jardín con Xavi Hernández. Tranquilos. Permíteme que me ilusione con Xavi cuando vosotros subisteis a Zidane sin carnet de entrenador y ganasteis tres Champions seguidas. Quiero decir... Y como pasa con Guardiola, pero claro... ¿Por eso podemos vivir de los sueños? Claro, claro, pero cuando vino Zidane yo por ejemplo no estaba pensando en un triplete cuando vino Zidane. Cuando vino a las Champions pues claro que al final se fue inflando más Zidane, pero nosotros no haremos eso porque de entrada el Barça nunca va a tener como ha tenido el Madrid el estamento arbitral de lado no va a tener a su lado los altavozes de la cadena que en los últimos dos años vayan a su arbitral que hemos tenido. Porque tú sabes que el otro día se pierde con el Celta y es una parte horrible. Segunda parte horrible. Y no merecimos ganar, lo digo claramente. Pero eso no es incompatible decir con que hay un sinvergüenza de pelo rojo y conciencia negra que añade cinco minutos cuando no había por qué añadir más de tres o cuatro. Pero no, es que luego añade hace una cosa insólita el descuento del descuento. Hasta que el Celta marque. Hasta que el Celta marque. Que no lo merecimos. No es incompatible con decir que fue un puto robo. Perdona, Bicho. Una vergüenza y que el Barça tenía que haber ganado ese partido porque jugando mal te vas con dos, tres ganas ese partido Sergi fuera ya llega Xavi y estás con dos puntitos más. Y en el campo del Madrid todo lo contrario. Contra el partido Vallecano añade tres añade tres y se queda tan ancho. La misma canción es que actualmente los árbitros añaden de cuatro a cinco minutos como mínimo. Y realmente claro, al final, al final le sacaron tarjeta a María Frenke y Andaya y a Trestek en el descuento por perder tiempo. Y el gol vino 35 segundos después del 95. ¿Qué robo me estáis contando? Por favor. Cuando incluso pudo haber un penalti perfectamente. Mira el palco, mira el palco a ver si Florentino le autoriza a añadir el árbitro. Vamos, vamos. Eso es muy descaro y ese señor realmente Florentino va a comprar. Un gol que entró tres metros en la portería. Hay que ser serios, tíos. No, no, hay que ser serios. Lo somos. Si el árbitro aplica el reglamento y el tiempo que se perdió el Barça gana este partido no mereciéndolo pero lo gana. Pero es que parece mentira que como no jugamos bien nos pueden robar y nos podemos quejar. Jota, Jota. Pero que no es un robo que es normal si en el descuento los jugadores siguen perdiendo tiempo el árbitro para un poquito el tiempo y se añade un poquito más y fueron 30 segundos después del 95. A ver, ¿cómo vas a ir a romper? Eso por favor. Contra el Alavés eso no pasó. Contra el Alavés el portero cada vez tardaba un minuto en sacar. Oye, ha hablado antes Judit y me ha parecido interesante del tema de Dembélé que sé que no es tu favorito pero a mí sí yo todavía soy de los pocos que creo en Dembélé pero ¿qué ha dicho Xavi Hernández sobre Ousmane Dembélé? Ha dicho que en su posición y si le enseña bien el juego que yo creo que es lo que le falla a Dembélé y le respeta las elecciones puede ser el mejor del mundo en su posición. Eso lo ha dicho Xavi. Ben treballat pot ser el millor futbolista del món en la seva posició però l'hem de treballar l'hem d'exigir ell s'ha de sentir feliç ha d'estar còmode però per condicions futbolístiques no tinc cap dubte en unes condicions espectaculars per marcar diferencias al Barça per ser un crack mundial prioritaria la seva renovació está clar. ¿Y Adri qué más hay que hacer? Se lo voy a decir a Xavi Pa' casa Pa' casa Pa' casa Rápido Si van a Carpe Diem es que no solamente se van a encontrar a Dembélé es que se va a encontrar a medio equipo Es que tú lo has dicho Yo no sé este Carpe Diem en qué equipo juega no lo conozco Es el bikini de antes Pero te voy a decir una cosa Carpe Diem es el bikini de antes Pues estáis poniendo en bandeja una de las primeras digamos piedras en el zapato que se va a encontrar que se va a encontrar Xavi Todos estamos de acuerdo que Dembélé en forma, jugando bien es uno de los mejores jugadores del mundo al menos de los que tiene más desborde más descapacidad desequilibrio y más gol Pero es evidente que de nada te sirve tener un jugador tan bueno si después no puedes contar con él porque no se cuida porque no entrena porque no juega los partidos porque está lesionado Para mí es el último tren Si Xavi confía en que Xavi pueda de alguna manera no sé si haciendo magia auténtica brujería Hay que pagarle a los seguratos Que este pájaro se dedique a jugar al fútbol Es la última oportunidad Si no lo hace o ya he dicho Xavi Yo confío en Dembélé si está bien Tú no El otro día me pareció un cambio Sí, pero Albert es que dice si Dembélé puede ser el mejor si está feliz si entrena bien si no sale si come bien si no se lesiona O sea, pone una lista Claro Esto no sería Dembélé Si es rubio O sea, lo que dice Judith Si es rubio Otra persona Mira, si Dembélé no se llamara Dembélé y fuera, no sé otro a Chupati sería bonito Yo creo que Xavi en el halago se pasó tres pueblos pero me parece que Dembélé es un jugador recuperable Siempre y cuando Quiero renovar, eh Dembélé Una prioridad renovable, eh Y que Xavi lo reduque como jugador en lo privado y después en los entrenos del día a día Pero a mí me parece que es un jugador que se pueda recuperar Pero depende mucho de él también Fuera de broma Es un futbolista que yo creo necesario de momento Ahora mismo Por lo que vimos el otro día Que es un equipo estático Esperemos que con Xavi cambie también esto Pero dentro de un equipo estático un tío que al menos intenta deportar intenta romper alguna línea Pues es necesario Pero también es necesario que Dembélé por fin, por favor Si no lo haces Deje la vida de Dinho Lo importante es que renueve Dice Que deje la vida de Dinho Dinho, claro De Dinho Es que la noche lo confunde La noche le confundía Le vas a lavar las octogenarias Digo por lo de la noche Ah, vale La noche le confunde Oye Oye, que si le gustan no hay ningún problema No, faltaría más No, faltaría más De otro tipo Ahora vamos a conectar con Adrià Conominas que nos explique qué jugadores llegan y no llegan contra el Español contra el Benfica que son dos finales porque primero el Español nos puede pasar por delante nos podemos quedar desploradísimos Pero contra el Benfica nos vamos fuera de la Champions y nos vamos a Europa League Entonces, qué jugadores llegan y qué jugadores no llegan de momento rezando para que en las elecciones no pase nada Pero, cinco letras para darnos un poquito de tranquilidad que ya está Xavi Las cinco letras de FIAC que nos dan absoluta tranquilidad para asegurar nuestra casa nuestra salud nuestro coche Cinco letras que nos dan tranquilidad más información en fiat.es Adrià Conominas ¿Cómo está la enfermería del Barça? ¿Qué jugadores llegan? ¿Qué jugadores no llegan? Danos un poquito de luz a todo este caos Pues, no demasiada luz Estamos delante del equipo grande de Europa con más lesionados y con más lesiones musculares La media en Europa es de tres jugadores por equipo y el Barça acumula ya un total de diez Y es que hasta ahora el Barça suma más jugadores lesionados en lo que va de temporada veinte ¿Qué puntos en la Liga? Diecisiete Solo siete jugadores de la primera plantilla todavía no se han lesionado este curso Vamos a repasar el parte médico ¿Qué jugadores en principio Xavi va a poder contar con ellos en su debut contra el español? El primero es Sergi Roberto que está ya en la fase final de su recuperación También estará Dest que no ha viajado con su selección con los Estados Unidos y solo tiene una lumbalgia Tampoco han viajado con su selección Erick García con la absoluta y Nico González con la sub-21 Los dos tienen una sobrecarga y en principio también van a estar disponibles en este próximo partido contra el español También va a votar Gerard Piqué salvo sorpresa está en la fase final de su recuperación y en principio estará disponible para el derbi Y finalmente la novedad más interesante en la lista de convocados de Xavi podría ser Pedri que también está en la recta final de su lesión en el cuádriceps todavía no ha entrenado con el grupo pero esta semana parece que va a ser la definitiva ¿Quién no va a estar? Pues Brad Waite que todavía se recupera de su operación en la rodilla Agüero con problemas cardíacos Dembélé con esa lesión que todavía no se sabe muy bien el alcance definitivo no se sabe cuánto tiempo va a estar de baja y Ansu Fati que va a estar entre 4 y 6 semanas de baja Bueno bajas importantes sobre todo arriba Dembélé y Ansu que es que estaba increíble otra vez el día en vivo Ansu estaba se puso el equipo a la espalda metió un golazo El problema al ver que es que Ansu viene en una lesión muy larga y que cada vez que coge ritmo destaca Otra vez Otra vez El problema más importante primero pierdes gol pides a tu jugador más desequilibrante y más determinante en el gol pero pierdes la posibilidad de que este tío de una vez por todas pueda coger ritmo si al final juegas pero tienes que parar hace poco estuvo también parado un par de semanas por unas molestas en la rodilla lo recordaréis y ahora tiene que volver a parar viene una lesión de 10 meses con 5 operaciones con 5 intervenciones quirúrgicas o ahora este mes que va a estar fuera le perjudica mucho no solo es que el tiempo que pierde es que vuelve otra vez a hacer 3 pasos para atrás Lo tiene muy difícil Xavi tiene los partidos muy difíciles contra el español que hay que reconocer que este año está muy bien muy fuerte ha hecho un buen equipo extraño y luego contra el Benfica que es que ese partido es que es una final es la gran final es que no le sirven en paro si hay que pasar segundos para que te toquen octavos el Bayern de Múnich bueno el Bayern no puede pero el PSG el que sea te tienes que ir ahí emplumado yo prefiero me dedico a la Liga y a la Copa tranquilo porque si Xavi esa final del mundo puede ser una final del mundo contra el Benfica la gana después los jugadores tienen tiempo para trabajar se cambia el chip hay que ver el rival que toca pero ya va a ser otro Barça Jiuvich pero para ganar esos partidos hay que meter goles y ahora mismo estamos todos un poco con la preocupación de Sinansu Sin Dembélé bueno es que llevamos toda la temporada con esta preocupación de que no marcamos goles y también tenemos la facilidad de que nos marcan entonces pues tenemos tenemos un pequeño problema porque no sé quién va a marcar ahora como Memphis nos pabileó un poco que lo he visto bien los últimos dos partidos pero le falta un poco más si pero Memphis se le ve bien 45 minutos de las segundas partes queda absolutamente diluido también es normal porque yo creo que es uno de los futbolistas a los que más se le ha exigido desde que llegó porque no había más tampoco no estaba Anshu tampoco no estaba Dembélé porque empezó muy bien porque y porque se ha cargado él una responsabilidad que no le estaríamos pidiendo a cualquier otro fichaje o sea le estaríamos repartiendo y qué va a pasar Xavi qué va a hacer para que no haya tantas lesiones Adri vosotros lo habéis estado explicando más que pelotas ahí tiene curro va a cambiar pues todo y aparte aparte que lo que decía que vuelve Ricard Pruna que echan bueno se tiene que ver a ver si en la medida posible se quiere traer otra vez a Ricard Pruna yo tengo entendido que es la portal que no está muy en la línea de Ricard Pruna pero bueno hay que entrar a barrera ahí porque algún problema hay gordo cuando se te lesiona cada dos por tres muscularmente todos los futbolistas ¿os consta a vosotros? ¿es que pasó al Madrid el año pasado ¿os acordáis? que tenía una preparación física este año han metido a un buen preparador físico han hecho una buena estructura física en el equipo y este año el Madrid se lesionan porque es inevitable y más una carga de partidos a los que están sometidos estos jugadores pero es que este año es una carnívoro evidentemente esto no es casualidad esto no es casualidad JKC Live nuestro youtuber madridista nos lo puede contar es verdad que el año pasado este problema cruzó el puente aéreo lo teníais en el Real Madrid recuerdo algunas eliminatorias de Champions en Madrid que no tenía ni defensas el Real Madrid si os doy las estadísticas no hubo ni un solo jugador que no se lesionó se lesionó hasta el entrenador que pilló COVID es decir era una auténtica burrada es decir yo estaba muy preocupado de hecho con Pintus ha cambiado un poco pero también sigue con la carrera el lesionó es el Real Madrid contando ya con los ex jugadores Bailey Hazard que esto ya prácticamente no cuento ni con ellos pero también se lesionó ya aunque sea una semanita o dos siguen habiendo un poquito de problemas no es cuestión de que ahora mismo ha cambiado todo y todo sea de color de rosa porque no realmente ha habido un pequeño cambio pero todavía hay mucho trabajo por hacer pero se lesionan todos todos los equipos la selección española mismo que tiene dos partidos cruciales para la Clásica y para el Mundial va a tener que jugar casi con la España B para entender es decir que todos los equipos es verdad que se les mete una carga de partidos ahora que hablas de la selección española uno que se lo merecía y mucho es Raúl de Tomás detallazo con Ansul Fatih sí ha estado muy bien será un chaval que a lo mejor oye no ha expirte muchas simpatías porque bueno es así un poco cristiano ¿no? sí pero luego en el campo es un top y luego el detallazo Judit de decir oye a mí me han llamado a la selección pero yo me acuerdo del chico que se ha lesionado muy bien muy bien el RTT se lo merece también así que bueno que lo aproveche claro que sí y en el español también lo está haciendo muy bien en general el español está muy bien máximo goleador en la liga ¿no? exacto pues adelante es un delantero que yo ya lo querría ahora mismo para el Barça ¿para el Barça? sí totalmente nos iría muy bien el Barça no tiene un RTT ni de coña el único problema es que es más madridista que Santiago Bernal que se quede en el español y se hunda con ellos pero si aquí ya lo sabes tú pones un cheque y un sueldo adelante no se acuerdan de sus colores no lo puedo ni ver y ni estará del Madrid no lo puedo ni ver tú no puedes con él no puedo no a ningún futbolista del español lo siento pero de verdad no soy anti nada pero me crea más animar versión el español que el Madrid desde siempre y no tengo por qué a mí el PSG más que el Madrid no entiendo por qué el PSG más actualmente mi orden es PSG Madrid bravo bravo por el RTT gracias espero que le vaya mal siempre yo estoy contigo pero yo tengo ustedes saben que yo tengo debilidad por Leo y quiero que le vas a bien donde esté oye ahora hablamos de Coutinho lo que pasó el otro día contadme la verdad tú estabas retransmitiendo para Onda Pego pero antes a ver últimas propuestas de moda urbana del Barça esto va muy bien para vosotros que sois jóvenes por ejemplo para hombre y para mujer también para los más pequeños se inspiran en el arte urbano para la colección Colorblock tenemos la colección gallina de piel que rinde homenaje a Johan Cruyff esta para mí va sudaderas, joggers, camisetas chaquetas pensadas para el día a día todas las colecciones exclusivas Barça y mucho más lo puedes encontrar en Barça Store y también online en store.footballclubarcelona.com antes de que venga Brian Caster y nos haga jugar ¿qué pasó con Coutinho? va Víctor cuéntamelo cuéntame qué pasó con Coutinho tampoco creo que descubramos nada que la gente a mí no me consta que se negara a jugar pero a veces no hace falta decirlo para que lo veas la forma la actitud la actitud es muy importante en un futbolista y tú eres el entrenador y cuando ves la actitud del jugador no hace falta que el jugador te diga no me pongas que no quiero jugar paso tú ya estás viendo que ese jugador no está mentalmente capacitado para entrar en un partido de alto nivel y de alta exigencia es un tío con mucha cara y muy poca vergüenza y realmente ha sido la operación más catastrófica es que ahora mismo era un jugador en el que se podía llegar a confiar porque el buen Coutinho del Liverpool Víctor ¿pero qué explica este Coutinho del Nacero? porque esto ¿cómo se explica? es decir tú ves a un tío que le dice Sergi vete a calentar y que luego no entra salió a calentar algo ha pasado como si hubiera abajo de su casa recoger cuatro tomates para hacer la ensalada y Sergi le dice venga para el banco esto no es actitud de un futbolista que tiene que salir al campo en un partido tan importante insisto para mí tiene que haber una sanción económica es una vergüenza lo que hizo Coutinho y Tite el técnico de Brasil vio un vídeo de cuando Coutinho jugaba en el Liverpool porque este Coutinho convocarlo para el scratch una locura yo te digo que no se negó y además él creo que lo ha aclarado o si no lo ha aclarado lo aclarará ya lo verás negarse no no dijo no voy a jugar pero es lo que dice Víctor o sea claro si a mí me dice Adrián siéntate aquí y vengo y me tiras si te pones a bostezar Adri ¿qué piensas de esto? estoy aquí mirando mirando el móvil bostezando entonces ¿qué pasa? que al final ¿qué pasa Víctor? haz toques oye haz unos toques yo oye perdón hablando de toques Dembélé es peor que yo Jota es verdad lo que ha pasado con Coutinho pero en el Madrid pasó por ejemplo con Hazard o con Bale que iba dos meses sin jugar entrenó el viernes con el grupo no juega el otro día y se pira con Gales a jugar y se va con Gales que al final en todas partes sí que sí que estos jugadores abarcan mucho en la liga y en muchos equipos y son jugadores que claro que cuando tú estás en una situación de alta exigencia como por ejemplo pues bueno sé fuerte Gareth yo adoro yo soy del Gareth Bale somos de la peña Gareth Bale peña barcelonista Gareth Bale sé fuerte Gareth yo soy de la peña yo soy de la peña Samuel Lumtiti yo soy de la peña Iván de la peña Iván aguanta Gareth Bale Golf Club oye que entre Brian Caster que entre Brian Caster por favor ya sabéis que aquí tenemos que hacer encaje de borillo esto es como el juego de las sillas dale cera Albert dale cera lo que me dices tú a mí siempre a ver si me acuerdo mañana de tener la máscara del líder del juego del calamar que la tengo me la han comprado yo también la tengo ¿la tienes? sí oye que original eres Albert pero esta semana vamos a venir un día todos con las máscaras del calamar y tenemos que adivinar quién somos ojo ¿os parece? como no ahora fútbol ni nada vamos a hacer el animal un poco venga Brian Brian Caster buenas noches a todos bienvenidos a Ojo Viral hoy se estrena Sergio mi sección de vídeos virales donde tenéis que adivinar el desenlace de estos vídeos voy a decir quién va ganando Víctor Palacios va ganando así que Adri un abrazo un abrazo para Víctor Palacios que este mes tiene compromisos y no puede venir pero vuelve no pasa nada con Víctor no 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 se ha borrado se ha borrado muchos ánimos un abrazo un abrazo Víctor muchos ánimos un besazo vamos con el primer vídeo vamos a la de Cera y sin más miramientos vamos con el primer viral tenemos un córner un centro en córner como decía antes Víctor con los partidos de su hija a ver quién gana ¿cómo marca el gol? opción A con la cara dándole un beso a la pelota opción B lo marca con el culo opción C lo marca con sus partes bajas Sergio con sus partes bajas con sus partes bajas Adri pues yo voy a decir con las partes bajas también porque siempre es lo más random yo voy a decirlo del culo me parece raro con el culo ¿tú crees Víctor Lozano? hombre yo creo que si es Dembélé con las partes bajas y Judith Salvar yo digo con las partes bajas también porque eso es muy y J que hace live y J que hace live yo digo con la B con la B con el culo como yo ¿quién ha ganado? la B la C o el A centro solución a ver Ryan centra atención a centro no marca con el culo señores y señores oye está preparado ¿me va a coger marcar con el culo sin querer porque te un rebote y te pega en el culo y entra es que no, no, no es queriendo lo hace voluntariamente 3,60 mira, mira y pum golazo Mateo fíchalo golazo yo no sé si se ayuda a una flatulencia claro eso hace coger potencia al valor o sea a mí tiene que hacer este entrenamiento esta táctica es una táctica muy buena ha hecho un poco de efecto como Oliver y Benji y vamos a ver este segundo vídeo quien lo adivina me encanta remate de culo que aquí tenemos el típico bueno no sé cómo se llama este deporte disculpadme es muy divertido a mí me gusta mucho verlo pero que aparece en medio de la pista deslizándose un operario del staff tumbado es decir se ha caído y está deslizándose no sé porque acabaría en la caja pino también porque va a una velocidad un pingüino deslizándose porque son los juegos de invierno del quinto de esto y una escoba que lanzan a la pista la C clarísimo Judith empiezas pues la C una escoba que lanzan a la pista tienen trampa en mis vídeos yo la creo que hay un tío ahí un operario tumbado tú has dicho la C ha dicho la escoba Adri yo creo que el pingüino Sergio un operario del staff y J.K.C. ¿Cuál dice usted? la A la A un operario está tumbado ¿quién ha ganado? ojalá el pingüino tío dentro de los pingüinos no chicos la escoba la escoba la escoba pero es que le lanzan una escoba mira una escoba a breve o sea es que directamente se lo dejan ahí para que se choque y al final tiene velocidad y pierde claro porque piensa que esto coge más de ciento y pico 200 kilómetros por hora y si llega a ver alguien se lo lleva por encima pues sí y vamos a ver si el último vídeo aceptamos todos 100% dentro yo llevo dos perdona pero de bueno muy bien jabalina perdón jabalina no pértiga es que ya no sé ni dónde estoy cómo aterriza el saltador opción a con la pértiga atravesando el pantalón o sea cerca de su zona sensible halógena opción b aterriza fuera de la colchoneta se pega una buena hostia o opción c buena buena leche con la pértiga clavada en su culo Judith no me no yo creo que la b la c no la b aterriza fuera de la colchoneta yo la a es que no sé que es peor si aterrizar fuera o que te la metas por el culo yo la que diga lesan que está un falle pues la pértiga atravesando el pantalón sergio eh cero no tiel a ver aterriza yo creo que la y jkc live cual dice usted la también la vamos a ver porque aquí hay muchos ganadores demasiados dentro de a ver atención si salta se le parte no mira la traviesa la traviesa pantalón pero atención las he clavado todas que al ver ha acertado 3 de 3 triple no sé si se ha puesto en primeras posiciones pero como podéis ver casi le da oye pues yo creo que voy a que voy a ponerme primero felicidades a ver muy bien Brian Caster un aplauso para Brian bravo un aplauso oye que ya estamos ya hemos acabado casi el programa macho sí 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 que esto ha pasado ha pasado volando no ha pasado volando ha pasado volando ojalá pasen volando los partidos del Barça de Xavi ojalá 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 en este último minuto siempre acabemos mojándonos todos ¿vale? el Barça de Xavi pasa octavos y queda entre los cuatro primeros sí sí Sergio sin ninguna duda sí Víctor el Barça pasa queda entre los cuatro primeros y cerca de ganar la liga si la gana lo vemos Judith sí incluso ganará algún título JKC Live el Barça queda entre los cuatro primeros y pasa octavos de Champions sí pero la liga va a estar fuera en la liga fuera no la gana pero entre los cuatro primeros sí sí vale yo digo que una de las dos cosas no no gana no gana la liga o no que no queda entre los cuatro primeros o queda eliminado de la Champions en la primera fase yo os digo una cosa entre elegir una cosa y otra prefiero jugar Europa League que entre los cuatro primeros si tengo que elegir una es que es muy humillante jugar la Europa League es humillante ojalá me equivoque pero es que lo digo porque como soy cenizo lo he dicho para no agafar al equipo ¿vale? y si bueno que ya está que estamos fuera hasta mañana adiós ha 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 ha